Pueblo Mágico 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 Te voy a cantar, pino es un pueblo mágico ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su emisión de radio para todos ustedes Para que la disfruten y se pongan en el sillón con las palomitas Esperemos que ya estén listas, como andamos ahí en casa con la cruda Saludos a todos los papás que hoy los vamos a estar festejando por medio de radio Mi Pino Zacatecas Muchas, muchas felicidades a todos los papás que nos siguen en cada emisión de radio Mi Pino Zacatecas Y que creen como todas las veces tenemos una agrupación Pero esta vez desde Río Verde, San Luis Potosí, Meño Ortega y su 223 Los vamos a complacer con los mañanitas para todos los papás ¡Feliz Día del Padre! Esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que te amaneció Muchas felicidades a todos los papás que están por ahí en casa Para todos los que ya andan empezando a pistear Para los que ya los andan festejando Y también un saludo muy especial para todos los papás que ya andan bien crudos Que empezaron desde ayer como unos que conozco por aquí en Radio Mi Pino Zacatecas Quiero mandar un saludo para el buen güero Claro que sí, que creo que trae dolor de cabeza Pero no se raja, está aquí en la transmisión de radio día a día Para que la disfruten Y ya tenemos saludos por aquí que nos habían llegado anteriormente En una prueba de audio y sonido de Radio Mi Pino Zacatecas Que les queremos agradecer por sintonizarnos en cada uno de los días que transmitimos Ya dice Efren Ramírez, feliz día del padre a todos mis amigos y compadres y familiares Desde este día tan especial, desde Dallas, Texas Familia Ramírez, claro que sí, de parte de Efren Ramírez Tenemos más saludos por aquí de personas que ya nos empezaron Dice Adela Pérez, hola espero que me hagan favor de complacerme con las mañanitas Para mis papás de mi familia Pero muy especialmente para Juan Monreal Juan Monreal, Dávila, David Pérez, Hugo Pérez Osirid Pérez, Francisco Monreal, Ricardo Carrion, Ricardo de Jesús Carrion Y claro que sí, ahorita se complacemos enseguida con las mañanitas nuevamente Raquel Ortiz Medellín dice Buenas tardes, saludos y una felicitación a todos los papás que nos escuchan Especialmente para Artemio Escobedo Dice Epigenio Escobedo y Brian Alejandro Martínez Clemente Martínez, mi gente bonita de Pino Zacatecas Saludos y bendiciones a todos mis paisanos Papás, Dios los bendiga en el día del padre Dice Yandel Cisnero, buen día, un abrazo a todos los papás Saludos a Cabina Podrían poner la canción de mi padre, mi mejor amigo Gracias, saludos Claro que sí, Yandel Cisneros, enseguida te complacemos Dice Preto González, saludos a todos los papás del Nigromante Especialmente a los de la familia González Reyes Raquel Ortiz Medellín Y para los papás que nos cuidan desde el cielo, claro que sí Aurelio Palacios, saludos desde Monterrey Para mi Pinos de Aurelio Palacios y familia Palacios Y feliz día del padre Marisol Zapata, hola buen día, feliz día del padre Saludos a Cabina, claro que sí, saludos Marisol Ramón Contreras, saludos desde Michigan Un saludo para la familia Contreras Alonso de Noria Vieja Tobias Contreras dice Saludos a todos los papás Especialmente para mi papá, el señor Ramón Contreras González De Noria Vieja Adela Pérez, también muchas felicidades a mi hermano Juan Monreal Alberto Gaitán y Alberto Torres También saludos a Juan Martínez, gracias por el saludo Estamos para complacerlos a todos ustedes que nos siguen en cada emisión de radio Y los complacemos por aquí con una canción que tenemos Pero es de la agrupación que nos acompaña en este día Ellos son 223 Muy bien Pablo, pero me gustaría invitarlo Me gustaría que lo trataras Dale la oportunidad de conocerlo De que lo conozca la familia Claro, puede llegar a la cena Con toda la familia ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrán amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me calcone más adentro de la piel? ¿Quién, dudo que aquel, que es más perfecto que yo? ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Qué es más morir que estar ahora sin ti? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Y había un después Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor y mi condena Para que seas feliz ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Y había un después Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor y mi condena Para que seas feliz Radio Mipi no Zacateca Continuamos Un saludo para Efren Ramírez Y que dice Y en especial a los padres del barrio de La Plazuela Saludos también para Victoria Monreal Dice Saludos y bendiciones a todos los papás del mundo En especial a mi papá Juan Monreal Mi esposo Ricardo Carriol Mi hijo Ricardo de Jesús Hermanos Juan Monreal Roberto Monreal Francisco Monreal Cuñados Felipe Contreras David Pérez Alberto Gaitán Sobrinos Hugo Felicín Osiris Y a todos Y a todos amigos Y familiares que son papás Y al buen sobrino el mismo Saludos también para Jonathan Dice Saludos para el Mirru Y para todos los de cabina chavos Y bueno Nos vemos con otro video de aquí De Para los padres Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una abeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas Vienes tristes Herido Herido Corazón El viejo y blanco Subirlo Amor Ese señor de las ganas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Andador Andador De mil veredas De pueblos Y calles viejas ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Radio Mipino Zacatecas Continuamos Y seguimos por aquí En Radio Mipino Zacatecas La radio que te prende Y estamos bien contentos De estar nuevamente Con todos ustedes En cada emisión Y estamos muy agradecidos Porque nos sintonizan Cada día Que estamos por aquí Al pendiente De todos ustedes Queremos mandar un saludo Muy especial Para todos los padres Dice Fatih Pérez Feliz día Para mi papá Le mando un fuerte abrazo Hasta el cielo Claro que sí Fatih Pérez Saluditos Para tu señor padre Con mucho cariño y respeto Hasta el cielo Somos Radio Mipino Es la radio que te prende Y seguimos Seguimos aquí Complaciendo Con más canciones Con más música Y tenemos por aquí Una reflexión Para todos los papás Que se encuentran Desde casa El día que esté viejo Y ya no sea el mismo Ten paciencia Y compréndeme Cuando derrame comida Sobre mi camisa Y olvide cómo atarme Los zapatos Recuerda las horas Que pasé Enseñándote A hacer las mismas cosas Si cuando platiques Conmigo Repito y repito La misma historia Que tú conoces De sobra O me interrumpas Y escúchame Cuando eras pequeño Para que te durmieras Tuve que contarte Miles de veces El mismo cuento Hasta que cerraras Tus ojitos Cuando haga mis necesidades Frente a otros No me avergüences No tengo culpa De ello No puedo Controlarlo Piensa cuántas veces Te ayudé de niño Pacientemente No me reproches Porque no quiera Bañarme Ni me regañes Por ello Recuerda Cuando te perseguí Y los mil pretextos Que inventaba Para hacerte Más agradable Tu aseo Acéptame Y perdóname Ya que el niño Ahora soy yo Cuando me veas Inútil e ignorante Frente a todas Las cosas Que tú sabes Y que ya No podré entender Te suplico Que me des Todo el tiempo Que sea necesario Para no lastimarme Con una sonrisa burlona O tu indiferencia Siempre participé En la educación Que hoy tienes Para enfrentar la vida Tan bien como lo haces Y si fallan las piernas Por estar cansadas Dame una mano tierna Para apoyarme Como lo hice yo Cuando comenzaste A caminar Con tus débiles Piernites No te sientas triste O impotente Por verme Como me ves Dame tu corazón Compréndeme De la misma manera Como te he Acompañado En tu sendero Acompáñame A terminar El mío Dame amor Y paciencia Que yo devolveré Gratitud Y sonrisas Con el inmenso amor Que tengo Por ti Piensa Que con el paso Que me adelanto A dar Estaré construyendo Para ti Otra ruta De amor En otro tiempo Radio Mi Pino Sacateca Continuamos Y continuamos Con más Para todos ustedes Somos Radio Mi Pino La radio Que te prende Y estamos transmitiendo En vivo Y en directo Para todas las partes Del mundo Desde Pino Sacatecas Desde el mero Centro y corazón En la plazuela De Matamoros Somos Radio Mi Pino Sacatecas Y tenemos saludos Ya por aquí Dice Ramón Conteras También si me pueden Poner la canción Sangre de Indio De Banda Machos Claro que si A continuación Te complacemos A Iram Nava Dice Felicidades a mis tíos Mayo, Cuizo, Cone, Chabatín Luis Y a mi cuñado Arturo Y a mis hermanos Carlos y Luis Claro que si Saluditos por ahí Para toda la familia Dice También tenemos Saludos Tenemos saludos Para Victoria Monreal Por favor Me podrán complacer Con la canción De mi querido Viejo Para mi papá Y mi suegro Y mi esposo De parte de la chaparra Con todo mi corazón Claro que si Victoria Enseguida Los complacemos Somos Radio Mi Pino Es la radio Que te prende Y estamos bien contentos De estar una vez más Con todos ustedes Los dejamos con otra canción De la agrupación Dos veintitrés Se escucha señores En el infinito Porque hasta en la tierra Se oyó una legata Están discutiendo El diablo Con San Pedro Pa' cuando aparezca Y me lleve la parca El diablo Que dices Te me pertenece Es un malandrino Y se va Pa'l infierno Pedro Le contesta Es un hombre Muy bueno Ayuda a la gente Y merece Este reino San Pedro San Pedro Le dice Ya cállate Diablo Espera que muera No estés discutiendo Ya se hubiera muerto Le contesta el diablo Pero ustedes siempre Lo están protegiendo Con esa legata Yo salgo ganando Mientras que ellos Nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo Mi vida A mi modo Y lo que decidan Ya me importa Un tuerrenol Yo vivo mi vida Jugando a los gallos Con vino y mujeres Tirando los dados Cantando corrido Siempre con cachorros Me ha puesto mi vida Corriendo caballos Si les interesa Señores Mi gracia Pregúntenle a Pedro Y les diré Es bancario Pregúntenle al diablo Y les contestará El diablo Al chingán Y le dicen El mango Radio Mipinos Acapeca Continuamos Y puro dos veintitrés Echele primo La pura leña gruesa Desde Río Verde San Luis Potosí Nos acompañan En esta transmisión Y somos Radio Mipinos La radio que te prende Si quieres que le mandemos Saludos a algún familiar Que tengas Algún padre de familia Que conozcas Déjalo en los comentarios Y se lo hacemos llegar Hasta la puerta De su casa Bueno no hasta la puerta Hasta el celular de su casa Somos Radio Mipinos La radio que te prende Y los seguimos invitando A todos los comercios A que nos apoyen Con lo que nos gusten Apoyar Vamos a estar pasando Por ahí Para darles promoción Para que también Nos apoyen Ya que vamos a Vamos a tratar De donde tenemos La cabina De radio Vamos a poner Bocinas Para que se escuche En todo el pueblo Y pues Esperemos que Les esté gustando Esta transmisión A todos Los papás Tenemos otra canción Por aquí Que tenemos Por ahí Y tenemos Una complacencia Para Meteiro Rodríguez Papá del Fabián Claro que sí Que nos la pidió Desde ayer Solo que Desde Sí Desde ayer Que se nos acabó El tiempo Y esto es Agradecido Con el de arriba Agradecido Con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita Es mi enemiga Agradecido Con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita Es mi enemiga Cuando nace Sin dinero En la maldita pobreza El alcohol Te hace un alivio Para calmar Esas tristezas Si los sueños No se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Viví, goce, cante, reí Hablé y lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes Y los negocios Dejan salir Ayudar al que no tiene Sueldo justo Y lo debido Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita Es mi enemiga Viví, goce, cante, reí Hablé y lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Radio Mipino Zacateca Continuamos Y seguimos avanzando Con más música Para todos ustedes Dice Victoria Monreal Ya tenemos esa complacencia Por ahí Mirru Ya nos acaba de decir Desde controles Ya está lista Victoria Monreal Ahora sí te complacemos Con una Con una canción De mi querido viejo Para mi Para tu papá Y suegro De tu esposo De parte de la chaparra Con todo su corazón Victoria Monreal Te complacemos Con esta canción Es un buen tipo Mi viejo Que anda Solo y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo Lo miro Desde lejos Pero Su amos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con trambia Y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como Perdonando El viento Yo Soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Él Tiene los ojos Buenos Y una Figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin Carnaval Ni comparsa Yo Tengo Los años Nuevos Mi padre Los años Viejos El dolor Lo lleva Dentro Y Tiene Historia Sin Tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lento Como Perdonando Al viento Yo Soy Tu sangre Mi viejo Soy Tu silencio Y tu tiempo Yo Soy Tu sangre Mi viejo Radio Mi Pino Sacapeca Continuamos Saludos Para el papá Del Mirru José Guadalupe Toño Araiza Felipe Torres Carlos Del Pulgarcito Mi abuelo Alberto Torres Ojeda Vicente Araiza Que ya no pudo Estar con nosotros Pero sé Que está En buenas manos Y los Complacemos Con otra Canción Del Dos Veintitrés Desvalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas Pensando en que ya no me quiere Me puse a llorar Y en el fondo de mi anto Supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando Me dije no es para tanto Si yo soy que ya no me quiere Que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas Fueron sin pensar Si no quiere amor contigo Yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido Debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Fueron sin querer Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Por ese cariño Que me imaginé Lagrimillas tontas Las que derramé Repentinamente Fueron sin querer Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Las que yo lloré Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Fueron sin querer Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas Radio Mipino Zacateca Continuamos Y puro 2-23 Primo Lagrimillas tontas Con su permiso señores Voy a pasear un ratón Por ahí viene Jorge Rosas En una cuatro por cuatro En su camioneta roja Que polvadera levanta De tanto polvo que lleva Ya más bien la troca es blanca Si quieren rifar su suerte Búsquenla cuatro por cuatro Jorge apuesta hasta su vida Al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva a las mejores Que recuden por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Jorge es muy bicharachero Cuando se toma unos vinos Miranda es un poco serio Pero son dos años tíos No estoy más por menores Por respeto a sus familias Pero esa amistad que llevan Más de cuatro los envidia Se va a la doble cabina Se va a la cuatro por cuatro Miranda pa' Milloacán Y Jorge pa' Guanajuato Que recuden por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Radio Mi Pino Zacateca Continuamos Y tenemos una actividad Por aquí programada A todos los que nos están Sintonizando Manden en los comentarios Una foto con su papá Y la vamos a subir A la página de Radio Mi Pino El que obtenga más likes Va a ganar Para que manden su foto Con su papá Para poder llevar a cabo Esta actividad Manden una foto En los comentarios De Radio Mi Pino Zacatecas Con su papá O con un padre de familia Y el que obtenga más likes Gana El conteo se va a hacer En la próxima transmisión El día jueves A las ocho de la noche Somos Radio Mi Pino Y manda tu foto Porque ya es tarde Ya casi nos vamos De esta transmisión Pero se quedan con Dos veintitrés Hoy me dices Que ya no me quieres Que estás decidida Que te marchas Que vas a empezar A vivir otra vida Y me vas a dejar En el pecho Una muy grande herida Me moriré Por tu amor Querida mía Te juro que no te me vayas Mientras tenga vida En mi lecho De muerte Concédeme Lo que te pida Solo quiero Que cuando te vayas Me dejes dormido Que me des De tu dulce veneno Tan solo te pido Veneno Dulce veneno Tú me matas de amor Y yo tanto, tanto Que la quiero No te importa saber Que con ella Yo siempre fui bueno Veneno 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 Y dormido En mi lecho De muerte Yo quiero Soñar Que tú siempre Estarás A mi lado Que nunca Te irás Dame el beso De gracia En la boca Que tanto Te pido Que morir De tus labios Para mí Si tienes sentido Veneno Veneno Dulce veneno Tú me matas De amor Y yo tanto, tanto Que la quiero No te importa Saber Que con ella Yo siempre fui bueno Veneno Veneno Radio Mipi No saca peca Continuamos Quiero mandar Un saludo Muy especial Para mi papá Miguel Ángel Rangel Pulido También para mi tío Pablo Rivera Manríquez Y para mi tío Juan Antonio Muchas felicidades También por aquí Por lo del Día del Padre Nos vamos con otra canción De 2.23 Del puño y letra Del señor Marco Antonio Solís Le cantamos Que vuelva Chepe Suelte La que ya Camina Señor Pídala Donde esté Cúbrela Con tu abrigo Y nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore Por mí Tú sabes Bien cuánto La quiero Que soy El mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya A sufrir Señor Llena La de tu paz Llena La de confianza Para que no sufra Y no te Mala Soledad Por eso Por favor Ayúdame A ser Su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva Que vuelva A mí Que olvide Sufrir Que vuelva En los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Ese cielo De nuestro Querer Señor Llena La de tu paz Llena La de confianza Para que no sufra Y no teman La soledad Por eso Por favor Ayúdame A ser Su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva Que vuelva A mí Que olvide Sufrir Que vuelva En los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Ese cielo De nuestro Querer Oh 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 Radio Mi Pino Zacapeca Continuamos La vida de los hijos Transcurre Felizmente A la sombra De un buen papá Como el amigo Y confidente Que refleja La ternura La bondad Y el amor Queremos mandar un saludo también para la gente del barrio de La Plazuela También para la del barrio de Tlaxcala, Santa Cecilia y Los Arquitos Bueno y nos vamos con otro tema por aquí de 2.23 Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo, mi sudor Sudo de nervios de pensar, que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy el que se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado, pecador Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, de cuerpo y alma, como me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte sin soñar, soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Yo soy el mayor de mis placeres Radio Mi Pino Sacateca Continuamos A solo 21 kilómetros de Pino se encuentra la pendencia Hacienda del siglo XVIII Hacienda del siglo XVIII que resulta de gran interés histórico Y cultural y en donde por supuesto se sigue produciendo Y degustando y degustando de este destilado Así como la hacienda de San Nicolás de Quijas Llamada también el Nigromante Ubicada a 40 kilómetros Al sur de la cabecera Y que es prácticamente el punto de entrada Del camino real de tierra adentro a Zacateca Bueno y nos vamos con la siguiente canción Bueno el tema se llama Adiós a mi amante Le cantamos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes Suéltale chepe Disculpa de mis palabras mi querida amante Es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia La causa de todo es nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Disculpa me te lo pido Pero entre nosotros Un adiós tiene que haber Adiós a Dios mi amante Tengo que abandonarte Adiós a Dios Ellos no se merecen Esta acción de mi parte Adiós a Dios mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber y de padre El que me obliga El que me obliga a dejarte Adiós a Dios mi amante No quisiera lastimarte Pero lo he pensado Pero lo he pensado Lo que hemos llegado Ya no puede ser Ya no puede ser Tengo mi esposa y mis hijos Y por este juego Y por este juego Y por este juego Adiós a Dios mi amante Adiós a Dios mi amante Aunque he llegado a amarte Es mi deber de padre El que me obliga a dejarte Adiós a Dios mi amante Adiós a Dios mi amante Radio Mipi no saca peca Continuamos Invitamos Invitamos a todas las agrupaciones A que se incorporen A este nuevo proyecto Más adelante Transmitiremos documentales De las diferentes comunidades De nuestro municipio Pino Zacateca Y bueno Nos vamos con la siguiente canción Que difícil es pensar Que tú te has ido Que triste el aceptar Que ya no estás Recordar esos momentos Que vivimos Que quizás Ya no los pueda olvidar Que triste Es el haberme equivocado Al pensar Que te iba a olvidar Ahora tomo Unos ojos Tan amargos Que me mata La amargura Al recordar En donde estés Quiero que sepas Que aun te quiero Que me muero Sin tus besos Y te extraño Cada día Más y más En donde estés Mi alma te grita Que regreses Toda la vida Si tú quieres Y te amo Cada día Más y más En donde estés Quiero que sepas Que aun te quiero Que me muero Que me muero Sin tus besos Y te extraño Cada día Cada día Más y más En donde estés Mi alma te grita Que regreses Toda la vida Si tú quieres Que eres Y te amo Cada día Más y más 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 y más Más y más Más y más Mipino Zacateca. Continuamos. Claro que sí, amigos, ya casi estamos en la recta final, pero los dejamos con otra hermosa canción de esta grande agrupación para que los busquen, los contacten y los contraten. Somos Radio Mipinos, la radio que te prende, y esta vez tenemos la agrupación 2.23. Adiós, amor. Sé que me tengo que ir, no te sientas mal, yo te comprendo. Sé que no soy quien está en tu corazón, y en esa razón hoy me sostengo. Llévate de mí como un regalo final, la maleta de mis ilusiones y las letras de un par de canciones que hablan de lo que siento por ti. Promete, mi amor, que vas a ser muy feliz, que así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo, que es donde te tuve junto a mí. Perdóname, no te quise herir, y de mi parte qué puedo decir. Lo entiendo bien, ha sido mi error, robarte en mi silencio tu prohibido amor. Promete, mi amor, que vas a ser muy feliz, que así me darás lo que ahora pierdo. Pues me voy de aquí sin lado izquierdo, que es donde viviste junto a mí. Perdóname, no te quise herir, y de mi parte qué puedo decir.